En los años dorados de Mega, y por al menos 8 años, disfrutamos de la licencia de Marvel. Pero, ¿alguna vez te has preguntado todo lo que hizo Mega con esta marca? Te presento las 9 líneas de Mega y Marvel. Número 1 Spider-Man and Friends Pensaba en los más pequeños con 6 sets, pasó casi inadvertida por los coleccionistas de mayor edad. Utilizaban los ladrillos de tamaño mini. Entre los personajes que la formaban estaban Spider-Man, Thor, Hulk, Capitán América, Wolverine y la Mole. Número 2 Super Hero Squad Aunque nunca vio la luz como productora venta, sí fue presentado en la pelea del juguete. Estos tenían un aspecto semejante al de Spider-Man and Friends. Sin embargo, utilizarían los ladrillos de tamaño micro. Spider-Man, Iron Man y Doctor Doom se mostraron físicamente. Y algunos personajes más en los promocionales. Jamás sabremos con seguridad su aceptación en el mercado. Pero debido a las pocas ventas del pasado ejemplo, podemos imaginarnos el resultado. Número 3 Super Tech Heroes Mega ya producía robots, pero con esta línea lo llevaría a otro nivel. Spider-Man, la Mole, Iron Man, entre otros, fueron los elegidos. Existen dos sublíneas. La primera mostraba piezas nuevas y se trataba de los superhéroes en versión robots. Algunos con proyectiles o luces. Mientras que la segunda fusionaba las minifiguras con robots al estilo americano. La segunda fue tal vez la más popular, introduciendo figuras raras como Hulk. Siendo este probablemente el set más famoso y actualmente difícil de conseguir. Nada barato y muy valorado entre los coleccionistas. Número 4 Tech Box La evolución de Super Tech Heroes, con piezas más estilizadas y mejor diseño. Fue el intento de revivir la línea de robots en Marvel. Y aunque la calidad fue muy superior, pasó silenciosa y sin el éxito esperado. Spider-Man, Lizard y el Cap fueron algunos de los personajes que se pudieran comprar. Número 5 Figuras Magnéticas Cuando Mega compró Rose Art, adquirió la licencia Magnetics y no perdió la oportunidad de lanzar figuras bajo esta marca. Siendo después relanzadas bajo Megablocks. Tres figuras de Spider-Man, Hulk, Wolverine y Venom formaron la colección. A pesar de lo innovador de las articulaciones hechas con magnetos, no tuvieron la aceptación necesaria y fueron descontinuadas rápidamente. Figuras que de igual manera vale la pena tener en tu colección. Número 6 Metalons Una fusión de robots y articulaciones magnéticas. Solo disponibles con los personajes de Iron Man. La línea más estilizada en cuanto a este formato. Desgraciadamente también fue descontinuada muy rápido. Figuras bien detalladas y con armaduras intercambiables. Número 7 Microfiguras Con menos de 2 pulgadas y con un parecido a las figuras de Lego con Spider-Man, Wolverine y los Cuatro Fantásticos. Megablocks estaba a punto de descubrir el hilo negro al lanzar este producto. Con la mayoría de los sets dedicados a Spider-Man, ganaba aceptación entre los seguidores. Fue producida por poco tiempo, sirviendo de escalón a su sucesor. Número 8 Encontrando una gran evolución, se posicionaría como la marca de bloques con más detalle y calidad en sus figuras. Llamando la atención de los coleccionistas más exigentes. Poniéndolos en sus filas y haciéndolos fieles compradores. Desgraciadamente, Mega perdió la licencia poco después por problemas financieros. Y la línea fue cancelada. No sin antes mostrar los prototipos que pretendía lanzar. Creando una comunidad sedienta de más. Que se inclinaría por los customs a falta de figuras nuevas. Número 9 Amazing Spider-Man Fue la última línea lanzada por Mega antes de perder la licencia. Mostraba una ligera evolución y mejora en el material. Con solo dos figuras y limitadas variantes de color. Aunque las figuras eran buenas, crecían de la magia de las ya antes fabricadas. Duró poco tiempo comercializándose, siendo retirada o rematada en los estantes por problemas legales. Mega aprovechó al máximo la licencia, pero nos rompió el corazón al dejarla ir. Esperemos que ahora Mega Construx y Mattel retomen la producción y nos llenen de alegría con un relanzamiento. Ahora con sus increíbles nuevas articulaciones. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Blockers, cambio y fuera! ¡Gracias! ¡Gracias!